aquí vamos a hacer unos tacos dorados a ver como salen a ver como salen a ver como salen una media cebolla para que agarren sabor las tortillas y es ahí se va a dejar hasta que acabe de dorar ahí se va a quedar se va a quemar no se la vas a sacar no se va a quedar en lo que se doran las tortillas vamos a hacer el chile y la salsa y vamos a picar el repollo y lechuga para tener todo listo para cuando estén dorados ya los tacos ahora si vamos a empezar a hacer la salsa estamos con tomates cocidos un pedazo de cebolla dos ajos este orégano un puñito sal sal al gusto una herramienta de cilantro y ahora si eso es lo que se le pone a la salsa esta salsa es estilo Michoacán se le pone un poquito agua donde cocieron los jitomates porque esa agua trae todo el sabor y ahora si ahí está ya nada más de moler y ahorita vamos a moler bueno y así quedó la salsa y ahora vamos a hacer el chile ahora si aquí está un chile de guisar lo tostado en el aceite se le va a poner esto es para el chile se le van a poner dos tacos de los que ya estamos dorando dos pimientas aquí están un puñito de ajonjolí tostado un ajo y un puñito de chiles de árbol tostado también y sal y ahora si nada más le vamos a echar agua bueno vamos a moler bueno y así quedó el chile repito es estilo Michoacán ahí está ahora vamos a picar el repollo chile ¡Gracias! Y así quedó el repollo y la lechuga Ya nomás a lavarla y esperar a dorar todos los tacos Para empezar a servir A ver, ahorita vamos a ver Ya, ya estamos terminando de dorar los tacos Ahí está la cebolla que les dije que no sacaran Ahí se tiene que quedar Ahorita ya vamos a terminar de dorarlos Ahora sí, vamos a arreglar unos tacos Un poquito Chlikos Chореjornal Chlorito 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 se le pone su repollito su repollo si le quieren poner lechuga pues lechuga y ahora vamos a ponerle salsa su salsita y su chilito y unas rebanaditas de jamón tenemos un jamón tantita cebollita cebolla morada para que agarre sabor y ahí está ahora sí a comer y bueno pues compartan este video y den me gusta y gracias por ver por ver el video manitas arriba